¡Hola a todos! Este es un vídeo tutorial de cómo convertirte en Billy the Puppet, que es el muñeco de Sao. Como veis, este es el maquillaje. Espero que os guste. Es un reto de maquillaje que he hecho con algunos amigos de Instagram. Así que abajo os dejo en la cajita de información sus nombres en Instagram. Algunos tienen canales de YouTube donde también han hecho estos vídeos. Así que también os lo dejo y sin nada más, espero que os guste. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!